Es la imagen que quizás muchos estaban esperando, la foto de familia en el Palacio de Maribent. La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, y su hija pequeña, Shasha, han almorzado con los Reyes y la Princesa Leticia en Palma de Mallorca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Begoña Sevilla. Esta imagen, la de las Obama en España, es una de las que queremos mostrarles, pero hay más cosas que queremos enseñarles, como por ejemplo lo que está sucediendo en el Partido Socialista de Madrid. Pero antes de nada, echamos una vista al exterior. Las lluvias en la India han provocado más de un centenar de muertos y también 400 heridos en una de las zonas más complicadas, Cachemira. Hay varios grupos de españoles bloqueados, unos 160. Cambiamos de asunto, volvemos a España y tenemos que hablar de deportes, porque menudo fin de semana para las chicas de la natación. Nada más y nada menos que cuatro medallas de plata se han traído a nuestro país. La última fue en combo y de lo más rockera. Enseguida lo vamos a ver al detalle, pero fíjense en esta imagen que vamos a ver. Bien, pues antes de marcharnos nos ha llegado una noticia de última hora, muy interesante para la política madrileña. Hablábamos antes de esos revuelos que hay en la política del Partido Socialista de Madrid y precisamente nos ha llegado la noticia de que Trinidad Jiménez, la ministra de Sanidad, ha anunciado su intención de ser candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho ante medio centenar de periodistas. Repetimos, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha anunciado su intención de ser candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid y lo ha hecho ante medio centenar de periodistas hace tan solo unos minutos. Pues esto ha sido todo, muchas gracias por su atención, un saludo de todo el equipo y pasen una muy buena tarde. Seguiremos muy pendientes de esa última hora de la ministra de Sanidad como posible candidata a liderar el Partido Socialista de Madrid. Buenas tardes, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!